¿Sabías que la erupción del volcán Tonga afectó a los satélites en órbita alrededor del planeta? Hace alrededor de un año y medio, el 15 de enero de 2022, explotó el volcán Ungatonga-Unga-Haapai en el archipiélago de Tonga, en el océano Pacífico, provocando la mayor explosión jamás registrada en la Tierra por un volcán. Sin embargo, fue hasta recientemente que se descubrió que esta erupción volcánica pudo haber afectado incluso a varios satélites de telecomunicaciones en órbita alrededor del planeta. Y ahora que ya lo sabes, ¿crees que la erupción de este volcán pueda ser más peligrosa que una bomba atómica? Te leemos en los comentarios.